La conspiración y los intentos de asesinato contra Adolfo Hitler son de sobra conocidos a lo largo de todo el siglo XX. Lo cierto es que se han datado más de 40 intentos de asesinato contra el Führer. A pesar de ello, ninguno llegó al resultado esperado y solo la conocida como Operación Valkyria estuvo cerca de acabar con el dictador mucho antes de que se suicidara el 30 de abril de 1945. Entre las conspiraciones e intentos de asesinato, destaca una por encima del resto. La mayoría de estos intentos por matar a Hitler fueron llevados a cabo por conspiradores de su propio partido. Pero el caso de George Elzer fue muy diferente. A Elzer no lo conocía nadie. Era un llamado lobo solitario que planeó la muerte de Hitler con un plan ideado por él mismo y sin ayuda de nadie. En este video conoceremos más detalles de George Elzer, el carpintero que estuvo a punto de matar a Hitler. Para comenzar hay que remontarse al otoño de 1938, momento en el que Adolfo Hitler desencadenó la conocida como Crisis de los Sudetes, un territorio checo que los aliados, es decir Francia e Inglaterra, decidieron transferir a Alemania para abasiguar los deseos expansionistas del dictador nazi. En ese momento, George Elzer, un humilde campesino y carpintero nacido en la región de Suabia y muy ligado a movimientos obreros, llegó a la conclusión de que Hitler no se quedaría ahí y haría más reivindicaciones territoriales, se anexionaría a otros países y haría la guerra inevitable. Por ese motivo, desconfiando de las promesas de paz del Führer, este llegó a la conclusión de que la única manera de evitar el nuevo conflicto mundial que estaba por venir era acabando personalmente con él. De esta forma, a inicios de 1939, empezó a diseñar su plan estudiando concienzudamente todos los actos oficiales en los que Hitler anunció que iba a participar. Y eligió uno en concreto para llevar a cabo su plan, la reunión de conmemoración del Putsch, el golpe de estado que intentó dar el partido nazi a la república del Weimar en 1923, que se iba a celebrar en la cervecería Burger Baukjeler de Munich, la tarde del 8 de noviembre de 1939. Decidido el momento, en abril pidió una baja laboral y viajó desde su casa en Königbrunn a Munich, tiempo que aprovechó para visitar de forma asidua el establecimiento y hacer un reconocimiento minucioso del lugar, dibujando de manera sutil mientras se tomaba unas cervezas, bocetos y medidas para instalar en el interior de una columna muy proximal al estrado donde Hitler daría su discurso, una bomba de relojería casera que él mismo fabricaría. Tras esto, en agosto volvió a Munich, y hasta noviembre llegó a esconderse tras el cierre de la cervecería hasta 30 veces sin ser detectado, tiempo que aprovechó para hacer el agujero en la columna y depositar dentro el artefacto. Unos trabajos tan meticulosos y profesionales que llegó incluso a recubrir el agujero con una placa de madera y estaño para que la bomba no se moviera y no pudiera ser detectada de ninguna manera. De este modo, Elzer la dejó instalada y preparada, fijando la hora de explosión a las 21 a 20 horas del 8 de noviembre, poniendo inmediatamente rumbo hacia la ciudad de Constanza, con el objetivo de cruzar la frontera entre Alemania y Suiza y de este modo escapar de las más posibles represalias tras la ejecución del magnicidio. Lo que no sabía el carpintero era la noticia de que Hitler decidió primero suspender su intervención debido al reciente estallido de la guerra tras la invasión de Polonia, y segundo, rectificar al poco y sí acceder a dar el discurso que estaba fijado el día 8 de noviembre desde las 8 y media hasta las 10. Sin embargo, el mismo día del evento, las autoridades nazis informaron que el formato y el horario de la intervención iba a variar por culpa de los nuevos condicionantes que imponía la guerra, y sobre todo las desfavorables condiciones climatológicas que ese día impedían usar el avión, medio de transporte habitual del dictador. De esta forma, Hitler comenzó su discurso a las 8 y 10 y terminó pasados unos minutos de las 9 de la noche, abandonando apresuradamente la cervecería para poder coger el tren de vuelta a Berlín a las 21 a 30 horas. La bomba, tal y como la diseñó Elzer, estalló a las 21 a 20 horas, dejando un balance de 8 personas muertas y más de 60 personas heridas de gravedad. El dictador nazi, sin saberlo, se había librado de morir allí por apenas unos minutos. Como resulta lógico esperar, tras el atentado se abrió una rápida investigación a cargo del mismísimo Himmler, que acabó con la captura apenas 24 horas después del propio Elzer mientras intentaba cruzar la frontera. Tras ello, fue interrogado y torturado para saber quién o quiénes más estaban detrás, pues Himmler se negaba a creer que un humilde y casi analfabeto carpintero hubiese diseñado solo y sin ayuda un plan tan sofisticado que apenas había dejado cabos sueltos. Sin embargo, tras varios días de duras palizas, Elzer confesó todo, siendo aceptada su versión por el jefe de la CCS. Por este motivo, fue enviado como prisionero al campo de concentración primero de Sachsenhausen y posteriormente de Dachau, lugar donde permaneció encerrado hasta los primeros días de abril de 1945, momento en el que con Alemania prácticamente derrotada, sería ejecutado por orden directa del mismísimo Hitler, el cual se suicidó apenas 21 días después en su búnker de Berlín. Si te gustó el video y quieres profundizar un poco más en la historia, te recomendamos ver la película alemana del año 2015 titulada 13 minutos para matar a Hitler, dirigida por Oliver Hirschwiegel. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.